Siguiendo con la transmisión de Perú Caporal, ahora nos encontramos con los Caporeles Victoria. Caporeles Victoria Caporeles Caporeles Desfile de la Federación por su aniversario en la ciudad de Puno, Caporela es Victoria Caporela San Carlos al parecer adelantado y lamentablemente no pudimos clavarlos estábamos esperando su partida pero de pronto adelantaron en la ciudad de Puno, Caporela San Carlos al parecer en la ciudad de Puno, Caporela San Carlos al parecer en la ciudad de Puno, Caporela San Carlos al parecer y de pronto adelantaron a la ciudad de Puno, Caporela San Carlos al parecer lucha de la ciudad de Puno, Caporela San Carlos al parecer